Hoy nos ponemos la 10. Estamos celebrando los primeros 10 programas de cronistas barriales. Hoy queremos hablar de lo que hacemos, informarnos y comunicarnos. Por eso visitamos a colegas de la TV pública, medios comunitarios y privados. Que compartieron con nosotros sus conocimientos. La comunicación es un campo que se ocupa de los medios, la información y las formas que la sociedad tiene para expresarse. El periodismo es un ejercicio para que la comunicación sea una herramienta para vivir mejor y ser más libre. Hay medios grandes y poderosos. Que defienden intereses económicos, pero nosotros queremos hablar de eso por lo que luchamos desde siempre. La comunicación popular o al servicio de la sociedad. Una noticia para mí tiene en principio un sentido de servicio, un sentido público. Es algo que vos tenés que estar pensando, que es algo que quieras difundir de lo que te enterás y cómo haces para hacerlo llegar a la gente que se va a enterar. Tenés que tratar de tener en cuenta cinco conceptos que son fundamentales, que son los básicos de la noticia. Que es dónde sucedió, qué sucedió, cuándo sucedió, el cómo. Son los cinco puntos fundamentales de cómo es una noticia. Y fundamentalmente, bueno, lo que hacemos desde el noticiero de la televisión pública es que tenga sentido para la población esa noticia que vos estás difundiendo. Una noticia refleja el acontecimiento más importante del día. Es decir, la noticia periodística son los acontecimientos que pasan en el país y en el mundo y que se reflejan luego en un noticiero, en una tapa de un diario, en un programa de radio. Básicamente lo que tiene que ver con un noticiero en televisión, obviamente lo importante es la imagen y también los testimonios, más allá que como presentador yo puedo llegar a narrar y a contar la noticia y a presentarla. Tiene que tener buena imagen y tiene que tener los testimonios que puedan contar ese suceso que uno está presentando. Lo que me gusta del periodismo es sobre todo conocer el lado humano de aquellas situaciones a las que me acerco. Por eso uno intenta, o yo intento, no tanto buscar la respuesta formal, sino aquello que está como más escondido y que hay que hurgar un poquito como para que salga más el corazón. Siempre uno tiene que estar atento a cuando llega la noticia, la fuente, chequearlo. Después uno lo desarrolla. En mi caso específicamente puedo llegar a hacer un informe especial, puedo trabajar con el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué a través de la presentación en el piso, contando absolutamente todo. El piso es el estudio y después la repercusión solamente, ¿no? Y la satisfacción de haberlo comunicado bien, correctamente. Yo pienso un tema, o pienso una nota, o pienso un personaje, le hago la propuesta a la que es la editora del diario, puede ser un tema que involucre a un grupo de mujeres, o a una sola, o que sea un problema, o no un problema, sino una lucha, o algo que se haya logrado en un barrio, o en un determinado lugar. Le propongo esa nota y si ella está de acuerdo y me da el ok, luego me contacto con la gente y voy, los conozco, trato de pasar un rato, de conversar, de escuchar, y luego sí, sentarme y ver de todo eso que tengo grabado y que tengo en la cabeza, imágenes y palabras que me quedan, traducirlo, digamos, al papel. El orden que le vas a dar en la rutina de un noticiero, el orden que vos le vas a dar, la jerarquización, tiene que ver, de alguna medida, con una opinión. Es tu opinión de qué es importante. Digamos, no sería que una noticia es más importante que otra, sino que una noticia por ahí es más fundamental que llegue a una determinada cantidad de gente. Pero todas las noticias, por alguna descripción o alguna razón, son importantes. Tratamos de tener siempre un noticiero con la cobertura más amplia a nivel nacional e internacional. Tratamos de tener una agenda periodística competitiva y, por supuesto, tenemos agenda propia. Nuestro noticiero cubre muchos acontecimientos que tienen que ver con derechos humanos, que generalmente en otros noticieros de otras televisoras colegas generalmente no se cubre. se realizan muchos informes especiales con temas que a nosotros nos preocupan y mucho. Me parece que eso a nosotros nos diferencia. Cronistas Barriales Esto fue Cronistas Barriales En el caso de la televisión, y me parece que sobre todo en la coyuntura actual, o sobre todo, a mí me parece que ya a partir de los 2000, de lo que fue el golpe de Estado en Venezuela en 2002, frustrado, y justamente el papel que los medios de comunicación privados cumplieron en el marco de ese golpe de Estado, abrió un montón de discusiones sobre el lugar de la comunicación y dentro de esto sobre el lugar de la televisión y, en general, los soportes audiovisuales. Y, evidentemente, empieza cada vez más a notarse, y a notarse en términos comunitarios, ciudadanos, populares, la necesidad de contar con una pantalla o con medios de comunicación donde realmente puedan expresarse sin tergiversación, sin mediaciones, de una manera más directa, en canales de televisión de gestión colectiva, social, comunitaria. La Garganta Poderosa surge en el 2010 a través de un documental que hizo Facundo Pastor, un informe en donde decía que Zabaleta era el tesoro a la muerte y que éramos pirañas. De ahí decidimos ir al canal en modo de protesta con tortas fritas, con los chicos, con juegos, fútbol, todo lo que pudiera ser para ser visibles, pero ningún medio se hizo presente. Así que volvimos y pensamos que lo mejor sería tener un medio de comunicación propio para poder hablar desde nuestra subjetividad, que los vecinos hablen de lo que pasa verdaderamente en nuestros barrios. Según la ley de medios, toda escuela pública tiene el derecho de tener el estudio de radio o de televisión. Nosotros tenemos el de radio y bueno, utilizamos los talleres, se brindan talleres de locución, operación, producción y puesta en el aire. Barricada TV es un canal de televisión alternativo que funciona en una fábrica recuperada. Una fábrica recuperada que se plantea que la única forma de defenderla es articulando el ámbito del trabajo con el ámbito de la cultura y de la educación, ya de por sí te abre un universo y te reubica. Te reubica en un lugar donde la diversidad es importante, las opiniones son importantes, donde el respeto es importante. Y la verdad que es muy interesante porque nosotros hoy estamos saliendo por televisión de aire, con lo cual solamente te ve en televisión quien no tiene servicio de cable. Y lo que nos pasa es que se va acercando gente del barrio a participar del canal porque te encontró en la pantalla. No digo que sea cosa de cientos de personas, pero bueno, el programa sobre discapacidad, por ejemplo, que llama Incluyendo, es un programa que trajo un vecino de caballito después de encontrarnos en la pantalla. Entonces trae esa propuesta. Empezamos primero con algunos talleres para poder empezar a ver cómo se hace una nota, cuáles son los pasos. Te ayudamos a los pibes para que se formen, viste, en base a que como yo, que no tengo secundaria, pero ahora soy periodista y hago reportaje también. Nos fuimos dando cuenta que además de ayudar al chico en el problema de la comunicación y ese tipo de cosas, ha ayudado muchísimo a la integración a otros lugares o a otras personas con diferentes gustos o corrientes. Digamos, con diferentes gustos musicales o diferentes colegios, siempre se arman, como en muchos lugares, conflictos a las salidas de las escuelas y eso. Con esto lo que queremos demostrar es que la gente de la villa no es lo que dicen los medios de comunicación, que son personas que luchamos, que somos honestas, que queremos progresar. Nosotros con este medio no buscamos llenarnos de plata ni hacernos famosos, sino lo que queremos es la urbanización de nuestros barrios, que haya justicia social, que se cumplan los derechos que tenemos como ciudadanos, porque en el artículo 14 de la Constitución habla de derecho a la vivienda digna, a la salud y otras cosas que no se nos son otorgadas. Entonces peleamos por eso. Nuestra organización se llama La Poderosa y La Garganta Poderosa es el brazo literario. Y esa es nuestra herramienta que usamos para esta revolución. Me parece que la clave de todo esto es cómo podemos construir espacios que puedan trabajar de manera coordinada, espacios comunicacionales alternativos que puedan trabajar de manera coordinada y que puedan trabajar en un sentido federal, que pueda haber medios en distintas provincias del país, en las distintas localidades. Es decir, no pensar solamente un medio, que además nunca va a llegar a todo el país, pero sí poder pensar quizás la posibilidad de ir articulando, no solo nacionalmente sino regionalmente, que creo que ese es el desafío. Bueno, precisamente para poder construir otra mirada, una mirada desde abajo, una mirada de los pueblos sobre qué es ser latinoamericano, qué es la patria grande, cómo nos organizamos, cómo pensamos, de qué manera interactúan nuestras culturas. Y bueno, creo que ahí es fundamental el rol que todos estos medios venimos desarrollando. Gracias por acompañarnos en este programa tan especial. Las 10 emisiones nos alegran muchísimo, pero ahora tenemos un nuevo punto de partida. Para seguir trabajando y compartir las noticias que nos interesan. Identifican a los jóvenes de su barrio. Esto fue, es y será. ¡Gracias, cabrones!